Módulo académico de aprendizaje, empatía y relacionamiento Usted se ha preguntado qué habilidades están requiriendo en Colombia y en el mundo los empleadores y empresarios Hoy en día los empleadores asumen que los universitarios se han formado bien en su campo de estudios Que un ingeniero sabe solucionar problemas de ingeniería y que un diseñador sabe diseñar Pero está necesitando colaboradores con otro tipo de destrezas La consultora Manpower Group, que es una de las 500 empresas más grandes del mundo Multinacional estadounidense fundada en 1948 para innovar en procesos de gestión humana Realizó en Colombia en el año 2020 una encuesta a reclutadores, empresas cazatalentos Encontrando que en el país la oferta de personas que cuentan con las siguientes habilidades es mínima Culturalidad y diversidad Esto es la capacidad de interactuar y relacionarse con personas de otras culturas de manera respetuosa Incluyendo el dominio de dos o tres idiomas Inteligencia social o inteligencia interpersonal Esto es la capacidad de comunicarse y vincularse de manera empática y asertiva con otros Decisiones con sentido Esto es proponer, organizar y solucionar problemas de manera autónoma y eficiente Generando beneficios a la organización Universo Big Data Esto es la capacidad de administrar grandes cantidades de información Identificando patrones de comportamiento y haciendo un uso pertinente Si usted cree que debe desarrollar alguna de estas habilidades, le aseguramos que este módulo Empatía y relacionamiento le ayudará a potenciar la culturalidad y la inteligencia social Y usted hará la diferencia en su perfil y en sus posibilidades de empleabilidad a nivel nacional e internacional El módulo tiene una duración de 48 horas, presenciales 16 y trabajo autónomo 32 Esto es un crédito académico Durante el módulo se trabajarán en casos prácticos que se irán resolviendo de manera colaborativa en grupos de trabajo El módulo consta de dos unidades La primera unidad se llama Empatizándome En donde con un diagnóstico y un ejercicio de escala de valores Desarrollará actitudes personales que potencien su empatía La segunda unidad se denomina Relacionándome En donde a través de un juego de roles podrá evidenciar si tiene capacidades para relacionarse con personas de otras culturas Le deseamos muchos éxitos y aprendizajes en este módulo Empatía y relacionamiento